A través de redes sociales se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del luchador, conocido como Toro Bill Jr. de origen mexicano. El Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la pena que embarga la familia luchística por el sensible fallecimiento del luchador, quien tuvo una destacada trayectoria en la arena Puebla. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia y amigos por esta irreparable pérdida. Descanse en paz, comunicó al Consejo Mundial de Lucha Libre en redes sociales. El luchador quien falleció a causa de un infarto era uno de los luchadores que más responsabilidades cargaban, pues tras sus años de experiencia también tuvo una destacada participación en la arena de Puebla.